alexa enciende luz cuarto muy bien hola chicos y bienvenidos a mi canal recuerda siempre suscribirte darle la campanita para que tengas todo lo de actualidad sobre este equipo alexa que te hace la vida más fácil hola alexa en este en este vídeo vamos a tratar vamos a para que sepas para que te informes de cómo conectar alexa a un dispositivo inteligente ya que por más que quieras si aunque lo pongas en tu celular si no si no lo comunicas con la lecha no te va a funcionar como encendí este bombillo acabo de instalar este dispositivo entonces vamos a vamos a darle hacia atrás entramos al dispositivo en este momento entramos ok aquí lo tenemos vamos a darle aquí a este lápiz que está por aquí ok aquí te va a salir para varias opciones de donde quieres conectar tu equipo está es martín al al está google asiste o google home y está alexa yo en este caso lo que tengo es mi aparatico de alexa entonces lo voy a conectar alexa vamos a darle a la opción de alexa de una vez de una vez me dice es me dice que si quiere iniciar sesión yo le doy a que sí vamos a darle alexa ya yo tengo inicios y misión ya tengo perdón ya tengo sesión iniciada en alexa va a cargar unos segundos y de inmediato me va a mostrar la interfaz de alexa aquí la tenemos la tenemos activa vamos a quitar esto para que dice vincular el cosi live con alexa le das a vincular esperamos un momentico la vinculación puede ser un poco lenta ok ahí está le damos aquí le damos a confirmar vamos a esperar unos segunditos a que alexa busque la aplicación que tenemos nuestro equipo inteligente vamos a darle a confirmar nuevamente parece que falló algo ok encontré luz cocina y cuatro ambientes nuevos prueba a decir apaga luz cocina ya alexa automáticamente encontró lo que se llama nuestro dispositivo luz cocina que está en nuestra aplicación cosi live entonces vamos a probar alexa en nuestro bombillo de la cocina regresamos nuevamente este es nuestro bombillo nuestro dispositivo nuestra bombilla de la cocina entonces vamos a decirle fuerte a alexa para que lo apague alexa apaga luz cocina muy bien ya alexa lo controla vamos a decirle que lo encienda alexa enciende luz cocina muy bien ella lo encendió pero también nuestro bombilla es rgb o sea cambia de colores podemos darle una simple orden a alexa para que lo ponga azul alexa luz cocina azul queridos decir luz cocina si alexa muy bien ya lo puso azul solo con la voz eso es un review de lo que podemos hacer con alexa y los dispositivos inteligente de nuestra casa el teléfono no es un dispositivo